¡Tumar, perre, tere, barro, mayade! ¡Tumar, perre, tere, barro, mayade! ¡Tumar, sané, plebe, cori! ¡Tumar, sané, plebe, cori! ¡Oilade, colon, quien iré! ¡Tumar, perre, tere, barro, mayade! ¡Tumar, perre, tere, barro, mayade! ¡Tumar, sané, plebe, cori! ¡Tumar, sané, plebe, cori! ¡Oilade, colon, quien iré! ¡Tumar, sané, plebe, cori! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!